¡Gracias! Salió de Jamaica, rumbo a Nueva York, un barco velero, un barco velero, cargado de rojo, en medio del mar, el barco se hundió, la culpa la tuvo el señor Clarita, que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió, siento el piloto, siento el piloto y la tripulación, pobres maídos, pobres pedazos de corazón. ¡Que la mar brava, que la mar brava se los llevó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!